El cierre de Sálvame. 10 del programa de Telecinco. Después de 14 turbulentos años en la parrilla de Telecinco, Sálvame se despedirá definitivamente de la audiencia el próximo 16 de junio. El anuncio de su cierre ha provocado un auténtico maremoto mediático y de opiniones enfrentadas, desde los que lo tachan de telebasura a quienes defienden su transgresión y su capacidad innata para convertir a sus propios colaboradores en protagonistas de las noticias. Con tantos años de emisiones en directo, es normal que haya tenido infinidad de momentazos. Punto. Y unas cuantas acaloradas broncas, que han sido también parte de su ADN. Aquí repasamos 10 de los grandes itch del show de Jorge Javier Vázquez y company. La llamada de Pedro Sánchez en directo. En 2015, Jorge Javier Vázquez lanzó uno de sus famosos discursos mirando fijamente a cámara en contra del festejo del toro de la vega. De Tordesillas, localidad vallisoletana gobernadas por los socialistas anunciando, nunca más voy a votar al PSOE. Al día siguiente recibía una llamada en directo de Pedro Sánchez, entonces secretario general de partido. En la que le aseguraba, nunca me verás en una corrida taurina. Pedro Sánchez, cuando era secretario general del PSOE. Terelu se quita la peluca tras el cáncer. En 2012, Terelu Campos anunció que estaba luchando contra el cáncer y que iba a someterse a quimioterapia. Durante el tratamiento, que la mantuvo alejada de los platos, utilizó una peluca para cubrirse la cabeza, pero... Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!